Rosmarie Tapia, su escritora y al joven. Hay temas que tienen la capacidad de trascender fronteras. Hay novelas que reflejan la vida de personas que trascienden las fronteras de la adversidad y pintan un cuadro de esperanza y resiliencia. Esta historia entrelaza tres destinos, cada uno enfrentando sus propios desafíos, descubriendo el poder transformador del amor, la determinación y la redención. Nuestro primer protagonista, Mario, un niño que tiene que lidiar con las complejidades del autismo. Asperger, leve autismo, sí. El viaje de Mario nos sumerge en complejidades de la discapacidad social, destacando el coraje necesario para navegar en un mundo que a menudo malinterpreta a quienes son diferentes. Carlota, nuestro segundo personaje, ha soportado el inmenso dolor de perder a su hijo único. En lo más profundo de su tristeza, se cruza con Mario y hace una conexión única que se convierte en una línea de vida, de amor, ofreciéndole la sanación de sus heridas más profundas. A través del amor y la aceptación inquebrantada, Carlota construye un puente de compasión, de amor, hallando el camino para la inclusión de ese querido niño Mario. La tercera parte de la trama nos presenta a Denise, a Denise, víctima del acoso laboral, que soportó por años humillaciones, hostigamiento, falta de respeto. Su vida fue una batalla implacable en un campo minado por la corrupción, la traición y el engaño. Sin embargo, la búsqueda de autogestión la llevó donde Mario, una persona excepcional, a pesar de su discapacidad social. La redención de Denise llega a través del regalo de la amistad que encuentra Consuelo en esta conexión con Carlota, la madre adoptiva de Mario. El arco iris sobre el pantano es un relato de esperanza y triunfo que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros persisten las oportunidades de luz y cambio. En medio de sus respectivas adversidades, estos tres personajes convergen en el pantano de la vida, donde los desafíos parecen insuperables. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando el arco iris brilla con mayor intensidad, gracias a su fe inquebrantable, buena voluntad, solidaridad y su notable capacidad de reconocer errores y ofrecer perdón. Esta historia sirve como faro de esperanza e inspiración a todos aquellos que se encuentran en los pantanos de la adversidad. Nos anima a lanzar la mirada hacia el horizonte donde el arco iris de la esperanza aguarda. El arco iris sobre el pantano nos enseña que la determinación y el amor pueden ser cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestra familia. Así que los índices a sumergirse en la página de esta cautivadora novena y permitan que sus palabras resuenen en sus corazones y les recuerden que frente a la adversidad siempre hay una oportunidad para la luz de la esperanza y el poder del cambio. Gracias.